Mi escenario, bueno mi escenario súper natural hoy porque tengo acá mi tengo acá mi mata natural, tengo también mi aceite que tengo Relax Me, ya me van a llegar los otros entre hoy y el lunes, estoy emocionada porque los quiero usar todos, en mi casa tenía un difusor sin embargo el de Oriflame es el mejor, es importante saber pues cómo utilizarlo y hoy les vamos a contar sobre esto, tenemos hoy el aceite transportador que recordemos que nuestro aceite esencial pequeño se utiliza en 15 mililitros de este aceite, eso es una cucharada, así como esta, una cucharada de este aceite con tres goticas o dos goticas de nuestro aceite esencial, ese es el que se puede poner en la piel para hacer masaje, listo y tenemos también el rolón, recordemos para las personas que ya lo han comprado que el rolón se aplica en los puntos de pulso, cuáles son los puntos de pulso, las muñecas, el cuello, los hombros, vamos a tener puntos de pulso diferentes para cada aceite esencial, entonces bienvenidos a esta capacitación, todas las personas han estado acá súper conectadas, vamos a mirar el video de las emociones para poder comprender un poquito más del tema, de qué forma le podemos hablar a hablar a la gente de mind and moods, a veces todo lo que necesitamos es detenernos y respirar profundo, el sentido del olfato es el único sentido conectado directamente con el cerebro, cuando el cerebro reacciona a un aroma positivamente nos produce bienestar emocional y recuerdos agradables, ahí se procesa la memoria y las emociones, las moléculas de cada emoción tienen una vibración específica, los aceites esenciales están compuestos de cientos de moléculas vivas que también tienen una frecuencia vibratoria, la energía vital de las plantas se extrae mediante el proceso de destilación, el aroma de cada aceite esencial estimula los receptores olfativos generando una respuesta emocional, así que la próxima vez que te sientas fuera de balance, simplemente respira aromaterapia. Muy bien, entonces definitivamente la aromaterapia es una de las funciones más importantes o de las acciones que nos ayudan a tranquilizar el cerebro, por medio de un aroma tú te puedes acordar de una persona o de una situación, por medio de un aroma tú puedes estar feliz, qué diferente es lo que se siente cuando nos ponemos perfume así estemos en la casa o cuando vamos a una reunión o cuando vamos a salir y tú te pones tu perfume y te dicen uy qué rico hueles, dónde compraste ese perfume, qué delicia o hay perfumes que no nos gustan o hay aromas que sí nos gustan, entonces todo el tema de aromas siempre se va a conectar con el cerebro, ¿listo? Entonces eso es lo que el mensaje que queremos llevar con Mind & Mood, todo lo que tenga que ver con emociones y aromas que se llama aromaterapia va a tener que ver con despertar algo en tu cerebro y precisamente con Mind & Mood lo que se hizo fue buscar cuáles eran esos momentos adecuados que son cuatro momentos indicados en los cuales se llegó a desarrollar cada uno de los productos, cada una de las aromas y por eso se le dio el nombre específico, ¿vale? Entonces vamos a ir trabajando uno por uno cada uno de los aceites esenciales, ya volví a compartir en vivo en Facebook porque creo que se detuvo la imagen, sin embargo ahí ya estamos compartiéndola de nuevo, ¿listo? Para los que quieren compartirla. Perfecto. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a mirar esta imagen que se les viene a la mente cuando yo les muestro esta imagen. Cerebro, conexión del cerebro, perfectamente y de eso se trata nuestras emociones. Estoy aquí abriendo un pedido que me llegó buenísimo, mejor dicho con manillo al dedo lo estaba esperando. Miren, me acaba de llegar el kit completo de Mind & Mood, mejor dicho lo voy a abrir delante de ustedes, por eso timbranos, ustedes saben que fue en vivo y en directo. Me llegó mi kit completo de Mind & Mood, qué emoción, mis cuatro aceites esenciales, qué delicia, Empower Me, Energize Me, Relax Me y Balance Me. Cuatro aceites esenciales para cuatro momentos, es muy importante tenerlos todos. Cuatro, ¿cuántos aceites te puedes aplicar en el día? Los que quieras, de acuerdo al momento. Si te estresaste porque hay alguien que timbra y timbra y timbra y nadie abre la puerta, pues entonces relaxme, ¿sí? Si en este momento necesitas empoderamiento porque te llama alguien a decir, ¿sabe qué? Si quiero entrar al negocio, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a aplicarnos Empower Me. Entonces no importa las veces que necesites utilizar los aceites, es dependiendo del momento, ¿listo? Eso es lo más importante. Y llegó también nuestro difusor, que era el que estaba esperando también. El difusor definitivamente es muy importante porque hay personas que, pues que no les gusta aplicárselo en la piel y el difusor nos va a ayudar a difundir el aroma, ¿listo? Entonces este difusor es súper lindo, es de color blanco, viene en esta caja para que lo tengan presente, ¿sí? Es muy fácil de usar. Cuando lo tengan ahí en su poder, ponen los mililitros de agua donde dice máximo y le aplicamos el aceite esencial, tres gotas, ¿listo? Lo cerramos. Recuerden que esto tiene un conector, ¿listo? Entonces este viene aquí con el conector, lo dejamos cargar porque el mío acabó de llegar. Miren, estoy abriendo la caja. Yo ya tenía uno en la casa, ¿sí? Sin embargo, pues este es de combate el que yo tengo, entonces definitivamente, pues no es tan ideal como eso. Miren cómo funciona un difusor, ¿cierto? Agua, carga, tres gotitas, ¿listo? Y ambienta, ¿listo? Hay unos que tienen luces, etcétera. Sin embargo, el que nosotros tenemos para Mind & Mood, que es el de mejor calidad que encontramos, definitivamente es el blanco que les va a llegar también si lo piden en su kit. Y aparte de eso, tenemos el kit de rolones, que lo vamos a tener también disponible para todos, ¿listo? Entonces el kit de rolones, ¿qué trae? El empaque primero es divino, viene en una caja de lujo, ¿sí? Los cuatro rolones para los cuatro momentos. Los rolones son los que se aplican sobre la piel, ¿listo? En los puntos de pulso, ya vamos a hablar de ellos. Los aceites esenciales, que son los concentrados, son los que se le ponen al difusor y los que se ponen en una cucharada de aceite transportador. ¿Cómo? Cojo el aceite transportador, lo abro y en una cucharada, esta es una cuchara, son doce veces las que tú debes oprimir la válvula hasta llenarlo, ¿listo? Después de las doce veces, pones dos gotitas de aceite esencial y con esa cantidad te alcanza prácticamente para todo el cuerpo, ¿sí? Porque es una cantidad súper generosa, es una cucharada completa. Primero frotas en tus manos, lo vas poniendo en todo tu cuerpo, está perfecto hacerlo en todo tu cuerpo y vas a ver el bienestar emocional, ¿sí? Si ya es para temas médicos, pues ya hablamos antier con Irene en la capacitación que tuvimos, recordemos que todo el tema médico es importante manejarlo con el médico. Sin embargo, estamos hablando sobre las emociones. Entonces, al conectar nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro debe estar conectado para despertar las emociones con Mind and Moves. Gracias por ver el video. Perfecto, vamos a enfocarnos al hablar de Mind and Moves en belleza. Sabemos que en nuestras reuniones de oportunidad hemos hablado durante muchos años sobre belleza desde Suecia y desde el año pasado comenzamos a implementar un término muy importante que es belleza holística. Lo holístico no solamente tiene que ver con tener una piel terza, linda, personal, al nivel máximo, sino de poder tener un estilo de vida saludable. ¿Ustedes creen que las emociones, voy a detener acá la presentación, las emociones tienen que ver con la salud? Si les hago esa pregunta, ¿las emociones tienen que ver con la salud? Definitivamente sí, ¿cierto? Si una persona está estresada, va a rendir menos, va a ser todo de afán, se va a preocupar, le va a dar acné, se va a engordar. Entonces, las emociones siempre nos van a hacer más o menos proactivos. Y a eso es a lo que queremos, las emociones positivas por medio de los aceites esenciales de Mind & Mood. Y es importante hacerlo con todos nuestros empresarios, explicarle a las demás personas que no podemos consumir los aceites, no se deben consumir. Estos aceites de Mind & Mood son para aplicar sobre la piel, con el transportador o los de rolón, y también para poner en difusor y obtener un beneficio emocional. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro tiempo con Mind & Mood. Estamos hablando sobre la belleza holística. Aquí volví, ¿listo? No lo voy a transmitir por Facebook, voy a hacer una grabación y la voy a subir después a Facebook yo solita para que ustedes tengan toda esta grabación ya completa de corrido, no se preocupen, se las hago llegar con sus business coach, ¿vale? Entonces, hablamos sobre belleza holística, belleza desde Suecia y las emociones tienen que ver con la belleza definitivamente. Mind & Mood es una línea que promueve el bienestar completo de adentro hacia afuera y el estilo de vida saludable es básico. Ayer quise investigar sobre las últimas cifras de salud mental de los colombianos. Cuando Irene y Héctor hicieron la exposición de Mind & Mood antier, ellos nos mostraban cifras de los mexicanos, pero yo quise evaluar las cifras de los colombianos a ver cómo estamos en el tema de salud mental y me encontré que por el tema de pandemia han aumentado las consultas de salud mental en un 30%. La depresión, la ansiedad, la violencia han sido los motivos de consulta más frecuentes en los colombianos. Entonces, imagínense estos momentos de angustia todos los días encerrados de muchas familias. Definitivamente Mind & Mood sería un coadyuvante para solucionar y para poder tener una vida llevadera y solucionar el tema emocional de raíz. ¿Cierto? Importante eso. Hay otras cifras alrededor del mundo en donde uno dice definitivamente con el producto que tengo hoy en mis manos puedo ayudar a que mucha gente esté completamente saludable. El 19% de los adolescentes tiene autoestima baja. El miedo a hablar en público lo padece un 75% de la población. Hasta a Natalia Peña le da nervios a veces. Entonces, definitivamente con Mind & Mood podemos ayudar a sopesar este tema emocional todo el tiempo. La ansiedad, la infelicidad, el estrés son situaciones que definitivamente están todos los días en nuestra vida. ¿Para ti qué es bienestar? Definitivamente hablamos de salud. Pero también hablamos de dinero. El bienestar. Esta es la línea que llega a completar el bienestar de Ori Flame. Mind & Mood. Tenemos Wellness, ¿sí? Nuestra excelente línea de nutrición. Tenemos No Age, nuestro Hero Set. Productos héroe del cuidado de la piel. También las líneas del cuidado corporal, maquillaje, fragancias. Y llega a completar el círculo holístico de la belleza holística. Llega a completar Mind & Mood, ese círculo de belleza holística. Entonces, por eso es que el bienestar es el pilar más importante en nuestra línea Mind & Mood. Cuando nosotros respiramos lentamente, sí, y podemos sentir esa tranquilidad de poder estar concentrados en la respiración. ¿Algún día tú te has puesto a concentrarte en tu respiración? De pronto sí, de pronto no. Por el afán del día a día, es difícil poder tener esa conciencia de respirar. Y uno de los componentes más importantes al hablar de la línea Mind & Mood es la respiración. ¿Listo? Respiración. Si tú hablas de Mind & Mood y vas a hacer una reunión de oportunidad, es indispensable que le enseñes a la gente a respirar. Y es muy sencillo decirles, inhala, cuenta cuatro segundos y exhala. Ese ejercicio de respirar ayuda a que la mente se concentre y a que las personas puedan tener una conciencia de lo que están haciendo en el momento. Cuando alguien está bravo, súper mal geniado y dice, tengo rabia, definitivamente uno le dice, respire, respire, cálmese, ¿cierto? Entonces, esos momentos son importantes poderlos tener. En las reuniones de oportunidad que hagamos de Mind & Mood, enseñarle a la gente a respirar y nosotros mismos dar esos ejemplos, ¿listo? De la respiración. En este momento, si tú quieres una emoción, ¿cuál sería? No, pues yo voy a ponerle atención a Natalia y vamos a hablar sobre la concentración. ¿Cuál sería el aceite esencial que me sirve en este momento de entrenamiento? Balance Me. Balance Me es el que tiene la franja verde, lo vamos a ver en franja verde, y nos lleva a la concentración. Y para cada uno de los momentos de los aceites esenciales, tú vas a encontrar un ejercicio de respiración. ¿Dónde los encuentras? En Telegram está nuestro catálogo de Mind & Mood que te llega ahí. También está en la página, también está en YouTube cuando buscamos Mind & Mood Oriflame. En YouTube sale de primeras la capacitación completa que nos dio Irene y Héctor el miércoles. Y también yo les voy a grabar este en una capacitación compacta, en donde voy a hacer los ejercicios y todo, y se las envío para que lo tengan también a la mano listo. Entonces, importante tener en cuenta cuáles son esos ejercicios que vamos a hacer. ¿La aromaterapia será importante? Sí, hablamos al principio, pusimos unas canciones al principio súper jocosas y todo, pero era para despertar esas emociones. Y más aún, el sentido del olfato, que es el que está conectado con nuestro cerebro, es una industria gigante. Si tú conoces una o dos industrias de los aceites esenciales, pues quiero decirte que no tienes nada que temer. Básate en lo que tenemos en Mind & Mood, no te bases en lo que tienen las otras empresas. Aprovecha lo que tienes hoy en las manos y resalta los beneficios que hay con Mind & Mood. Importante saber qué es la aromaterapia. Entonces, hemos pensado en desencadenar emociones por medio de un aroma, porque nuestro cerebro siente. Al oler, nuestro cerebro siente. Eso es algo muy poderoso. Es muy diferente un perfume, un splash, un aceite esencial. Es súper diferente. Porque resulta que cuando tú ves una planta, tú ves una flor, ellas tienen extractos aromáticos naturales, ¿cierto? Si tú hueles una rosa, ¡ay, qué delicia! Si tú hueles un lavandino, la lavanda, huele a algo especial. Todas las flores, todas las plantas tienen un extracto aromático único. Ese compuesto que ellas tienen se llama aceite esencial y es terapéutico. Es terapéutico porque tú cambias tu emoción en el momento que hueles. Los pétalos, las plantas, las maderas, las cáscaras, las resinas, las hojas, son diferentes materiales que encontramos en la naturaleza. Y Oriflame tiene una industria sustentable. Cuida los bosques, cuida cada lugar de donde se extraen los aceites esenciales y no son plantas que están ni en vía de extinción, ni hay trabajo infantil, ni nada que tenga que ver con maltrato al humano o maltrato al ecosistema, sino al contrario. Somos una compañía sustentable, cuida la naturaleza y cuida a las personas. Por eso es importante resaltar esto. Y acá están las diferencias entre un aceite esencial, una fragancia y un extracto de planta. Cuando hablamos de aceite esencial, nos vamos a enfocar en los procesos físicos, nunca en los procesos químicos. En cambio, las fragancias y los extractos de plantas son procesos químicos. Lo que sea diluido es químico. Cuando hay extracción de planta por síntesis química o dilución, hay temas químicos. Entonces, es importante saber eso. De esta diapositiva no nos tenemos que aprender todo, simplemente resaltar. Nuestros aceites esenciales han sido tratados con un proceso que se llama destilación, que es un proceso físico y es muy diferente a lo mejor a otros aceites esenciales o fragancias que tienen procesos químicos, ¿listo? Entonces, resaltamos siempre los procesos físicos. Lo que nos hace únicos, nuestro enfoque holístico, ¿sí? No, que es que tal aceite de otra marca sí se puede consumir. Bueno, pues resulta que nosotros estamos por el lado del bienestar, de la belleza holística y del enfoque y del tema de belleza emocional. Entonces, es un enfoque holístico. Esa es la filosofía. Hay una filosofía que es de Suecia que se llama Lagum y esto tiene que ver con lo justo, lo que es. Entonces, Lagum es nuestra filosofía. Pruebas de neurociencia innovadoras. Puede que otras marcas tengan pruebas de neurociencia. Sin embargo, las que tienen Mind & Mood son pruebas únicas, innovadoras, porque esas que les voy a nombrar no tienen, no las tienen otras marcas. Allí es donde podemos decir, mira, esto únicamente lo tiene Mind & Mood y no otra marca, ¿listo? Importantísimo conocer los ingredientes clave. Cada uno de los colores que les di y de los aceites esenciales, Relax Me, Balance Me, Empower Me y Energize Me, tienen unos ingredientes principales. Y de allí fueron extraídos estos aceites esenciales. Pimienta rosa y toronja. Aroma picante, ácido y fuerte. Si yo pongo el frasco cerca a mi nariz, es importante tener también esa inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Inocuidad, cuidar un producto. Si tú hueles, debes alejar el aceite para cerrar el frasco y expulsar el dióxido de carbono, porque es un proceso natural que tienen los aceites y no lo podemos dañar respirándole encima al aceite esencial. Y esta observación es muy importante hacerla. Siempre que tú respires o inhales, cierras y ahí sí exhalas, ¿listo? Porque recuerda que este aceite es puro, concentrado y aparte de eso puede ser volátil y la idea no es, digamos que desperdiciarlo, sino poderlo utilizar en los momentos que lo necesitamos. Entonces es importante tener una inocuidad con nuestros productos. ¿Por qué vienen en empaque oscuro? Porque resulta que estos aceites concentrados necesitan un almacenamiento que no sea fotolábil. ¿Qué significa fotolábil? Que a la luz se pueden destruir unas partículas y algunos ingredientes indispensables. Entonces el cuidado que le damos al aceite esencial va desde el empaque hasta cómo respiramos. Si respiramos cerca, si respiramos lejos, siempre hay que cerrarlos porque son volátiles. O sea, quiero decir, son volátiles, entonces vas a cuidar tu aceite esencial, ¿listo? Verde, ingredientes principales, laurel y bergamota, aroma herbal jugoso. Ingredientes principales, incienso y cedro. Esto es para Relax Me, terroso, reconfortante y amaderado. Ingredientes principales, sándalo y lavandín, aroma, amaderado floral y cali. Igual los vamos a encontrar en los catálogos, tranquilos, no hay problema. Estos son los productos que les van a llegar cuando los pidan. Una cosa es el rolón, otra diferente es el frasco pequeño, otra diferente es el aceite transportador y otro diferente es el que se parece al aceite transportador, pero es de color café, ¿listo? Es de un frasco oscuro y es el único spray para cuerpo que viene, que es el de Relax Me, para cuerpo y almohada. Es el único que viene para rociar en el ambiente y para aplicarlo como spray, como splash, ¿sí? Relax Me. De los demás, pues no lo tenemos, sin embargo, vamos a aprovechar lo que tenemos. Hemos hablado de neurociencia hasta aquí, hemos hablado de que nuestro cerebro recibe todas esas emociones por medio de cuatro partes de él, la corteza motora, el precunio, la corteza prefrontal, ventromedial y el puente, tronco encefálico y globo pálido. Cuatro partes del cerebro. No, pero es que yo me enredé y dije ventromedial y no era ahí. No se preocupen, entonces cuatro momentos clave, cuatro zonas de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Eso es lo que nos tenemos que aprender. ¿Cuál es el estudio único entonces que tiene Mind & Mood que no tienen otros aceites esenciales? Está en la parte de abajo de la diapositiva, en amarillo resaltado y ya vamos a ver el nombre grande. F-M-R-I, F-M-R-I, sí. ¿No? ¿Qué tal otro aceite tiene un estudio? Bueno, ¿es neurocientífico? Sí, pero ¿es el F-M-R-I? Ah, no, 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 es otro. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el F-M-R-I y otros estudios de neuroensayo? Pues existen respuestas autonómicas que son como la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel. Existe el electroencefalograma, ¿cierto? O la electroencefalografía. Y existe el estudio único que tiene Mind & Mood con Oriflame, que no lo tienen otros aceites, que se llama F-M-R-I, y se traduce en imágenes de resonancia magnética funcional. ¿Sí? Importante aprenderse por lo menos las siglas. ¿Por qué? Porque es que hay otros empresarios que van a decir, pero yo también tengo aceites esenciales, pero yo también tengo pruebas neurocientíficas, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a decirle tú como Oriflame? Mis pruebas neurocientíficas son únicas porque el estudio F-M-R-I hace que se identifique cuál es el área del cerebro que se estimula con cierta aroma. De eso se trata ese estudio. Que cuando las personas inhalaron el aroma de Relax Me, ¿qué pasó en su cerebro? Pues que el puente troncoencefálico y globo pálido fue el que se encendió en ese momento, ¿cierto? Que cuando olfatearon el aroma de Empower Me, la corteza prefrontal ventromedial, que es la amarilla, fue la que se estimuló. Entonces, de eso se trata el estudio F-M-R-I, ¿vale? Cuatro zonas del cerebro, cuatro momentos de los cuatro aceites. Es eso. Entonces, para que no nos enredemos, es F-M-R-I, cuatro zonas del cerebro, y cada una por eso tiene un color específico. Aquí está más grande el nombre, imagen de resonancia magnética funcional, F-M-R-I. Cada parte del cerebro con su nombre y con el aroma indicado para que se haya estimulado a la hora de hacer el estudio. Entonces, es importante saber eso, ¿listo? Cuatro momentos clave. Vamos a hablarlos. Recuerden que esta capacitación va a ser más larguita, ¿listo? Ahí estamos, súper mismos. Veamos el primer. Balance Me. El primer momento o el primer aceite esencial que vas a tener en tu poder es Balance Me. ¿Y a qué le suena Balance? A Balance, ¿cierto? A equilibrio, a tener una mente clara y una mente libre. Si tú necesitas concentración, si necesitas memorizar algo, si necesitas enfocarte en una lectura, si quieres enfocarte en el aprendizaje, el entrenamiento de Mind & Mood, tú vas a oler el aroma. Balance Me. ¿Listo? Entonces, Balance Me es un aceite esencial hecho para tener una mente clara. ¿Cuáles son los ingredientes clave? Incienso y cedro. La sensación que la persona va a sentir es motivar a la autoconciencia y a la atención plena para calmar la mente. El aroma es terroso, reconfortante y amaderado. Lo estoy oliendo en ese momento. Sí, hay que cerrarlo inmediatamente. Y es como cuando tú caminas por el bosque, cuando tú vas al parque y hueles el aroma a la naturaleza, a eso huele Balance Me. Delicioso. Es un aroma, pues obviamente es más fuerte, más concentrado y activa en el cerebro la zona que se llama precúneo. Cuando se probó este ingrediente, se relacionó con el precúneo el área asociada a la atención plena. Entonces, imagínense que ahí ya todo comienza a tener como esa clave. ¿Listo? Cuatro momentos. Estudio FMRI. El precúneo, que es el área del cerebro donde está la atención plena. Por eso, Balance Me. Verde. Hay también ejercicios complementarios que tú puedes hacer en tus reuniones de oportunidad. Yo aquí al lado mío puse una planta, una matica. Tú puedes poner en tu ambiente de reunión de oportunidad una matica de verdad o una matica de mentiras. Puedes vestirte acorde a los colores que vas a hablar o si vas a hablar de todos los aceites que vistes de naturaleza en un fondo clarito si quieres prepararte una bebida súper rico y vas a tener este momento especial con las personas que están a tu alrededor. Voy a botarles ideas en este momento. ¿Qué les parece si hacen una reunión de oportunidad estilo ejercicio de Pilates? ¡Guau! Y ahí vas a tener para Wellness Mercado, para Novene Mercado y para Mind & Mood Mercado. ¿Qué te parece si haces un reto Pilates 21 días y haces una reunión de oportunidad en donde pongas un poquito de Mind & Mood, al final un poquito de Wellness y con esos dos súper productos vas a hacer que la gente perciba esta nueva esencia diferente, de forma diferente la esencia de tu negocio. Entonces son ideas para que podamos ir mirando qué se puede hacer con los equipos. Los ejercicios de Balance Me son respirar por la boca, mantener el aire cuatro segundos, después exhalar por la boca, mantener el aire cuatro segundos. Recomendación, al inhalar, si debe estar cerca el aceite esencial, es el frasco pequeño, lo cerramos inmediatamente, porque al exhalar nuestro dióxido de carbono y el aire y todo puede contaminar el aceite, entonces la idea es que lo cuidemos. ¿Listo? Entonces lo cerramos, lo alejamos y hacemos este ejercicio varias veces. El punto de pulso, que es donde podemos aplicar nuestro rolón, el de Balance Me, es en las muñecas. Este es el de Balance Me, el verde, lo vamos a aplicar en las muñecas. ¿Por qué se llaman puntos de pulso? Porque por ahí pasan más vasos sanguíneos, ¿listo? Esos vasitos sanguíneos hacen que haya mayor temperatura, ¿sí? Ahí pasa sangre, entonces hay mayor temperatura y en ese momento pues vas a aplicar ahí tu rolón, ¿listo? En las muñecas te aplicas tu rolón de Balance Me. Segundo momento. Perfecto. Este momento es muy importante porque es el momento más chévere. A mí me encanta ese momento que se llama Energizing y es el momento de obtener energía. Energize Me es como un shoot de energía. Revigoriza tu día, dale una explosión de energía. Aceite esencial de franja roja, Energize Me. Energize Me tiene pimienta rosa y toronja. Eleva la energía y estimula la mente. La asociación cerebral es la corteza motora y precisamente hay también ejercicio de respiración. ¿Cuál es? Inhala por la nariz, levantas los brazos, exhalas por tu nariz, lo repites 10 veces, ¿listo? Siempre con el aceite esencial. Inhalas, levantas tus brazos, exhalas. ¿Por qué hay que tener movimiento con Energizing? Porque la energía también tiene que ver con el movimiento. Por eso sube los brazos, baja los brazos, sube los brazos. Sí, es como despierte, despierte, vamos, ánimo, ánimo. Eso es Energizing. El rolón se aplica en puntos de pulso de cuello y hombros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque allá hay mayor concentración de vasos sanguíneos y mayor temperatura y por eso allí se percibe el cuerpo, las emociones viajan a través de ello. Entonces es importante esos puntos de pulso. ¿Listo? Tenemos el set, entonces de nuestros cuatro aceites esenciales ya hemos hablado de Balance Me y de Energize. Los rolones vienen también cuatro que ya sabemos que son los que se aplican en los puntos de pulso. Vamos con el tercer momento. Muy bien, haz que cada momento cuente y precisamente Relax Me habla de relajarse, de sentirse tranquilo, que desaparezca la tensión. Así que al oler, cerramos inmediatamente, al oler Relax Me vamos a tener una sensación de aroma floral, cálido y amaderado. ¿Cuáles son los ingredientes claves de Relax Me? Adivinen. El lavandín y el sándalo. Lavandín es una planta similar a la lavanda, sin embargo el lavandín tiene un aroma más concentrado. Imagínense ese aceite puro, es que yo no quiero que se lo imaginen, sino que lo tengan realmente. Es importante tenerlo y además de eso nos va a promover una mente con calma, un descanso de calidad y por eso lo debemos poner en el difusor. Este difusor para la noche con Relax Me los ayuda a tener un sueño y un descanso reparador y un sueño de calidad. Entonces Relax Me definitivamente lo amo, es uno de mis favoritos. Anoche probé con el difusor y me encantó con Relax Me. Si vieron ahí las publicaciones en mi Facebook, vieron que lo estrené para poner en el difusor. ¿Cuál es el rolón de Relax Me? El que tiene la franja azul o moradita, que es como un azul clarito. El rolón lo vamos a aplicar en los pies, ese es el punto de pulso, la planta de los pies. Y si tú te haces masajes con las yemas de los dedos en forma circular, es un punto para la relajación. Si tú te has hecho el pedicure y vas y ¡ay, qué rico que te hagan masajes en los pies! Eso relaja mucho. Por eso el punto de pulso de Relax Me son las plantas de los pies. Y el ejercicio de relajación es inhalas y exhalas por la boca durante ocho segundos. Esta técnica es un minuto, la vas a hacer un minuto. Cuando hagas reunión de oportunidad o las ideas que te estoy dando para poder hacer con tus equipos, es importante el lograr. ¿Listo? Así que, ¿cómo vamos hasta aquí? Are you... Acabado, era para ver si estaban aquí todavía pendientes. Vamos con el cuarto momento. Pues precisamente les puse esa canción porque esa canción nos empodera. Y por eso la siguiente capacitación más bien de este aceite, el siguiente aceite esencial es Empower Me. Empoderamiento. Saca el máximo de ti y de tu día. Tendrás mayor seguridad y es una sensación de autoempoderamiento. Los dos ingredientes principales de Empower Me son laurel y bergamota. La bergamota es similar al limón, sin embargo, su concentración y su aroma es más fuerte. Va a oler a herbal, a verde y a jugoso. ¿Y cuál es la corteza cerebral que se va a activar? La corteza prefrontal pentromedial. Seguro que no se lo tienen que aprender, sin embargo, es importante conocer que es un tema de estimulación cerebral que se va a activar ahí. ¿Listo? ¿Cuáles son los ejercicios? Entonces, respirar profundo por una fosa nasal. ¿Listo? Exhalar por la otra fosa nasal. Hacer esto durante un minuto. Si lo acercas, inhalas. Si vas a exhalar, lo cierras. Y de esta forma haces el ejercicio. ¿Punto de pulso? Claro que sí. Hay un rolón específico y es manos entre los dedos. ¿Listo? Entonces, entre los dedos te lo puedes aplicar entre los dedos. El rolón, ese es el masaje de Empowering. Tiene que ver con empoderamiento el tocar. ¿Listo? Por eso las palmas, por eso el aplauso, por eso el movimiento, ¿sí? Empowering. Para que te sientas así, como un hombre o como una mujer exitosa, empoderada. El viaje emocional es personal. Si tú quieres tener una experiencia con Mind & Mood, es un tema personal. Yo he puesto fotos, he puesto videos en mis redes sociales y yo veo que los comparten y los comparten y mil veces compartido. Sin embargo, qué bueno y qué importante es que la gente te vea a ti utilizándolos y te vea a ti sintiendo el beneficio porque es que los que van a compartir el tema del negocio de producto son ustedes. A mí la gente de afuera que no sabe de Oriflame no me conoce. Entonces van a decir, ah, sí, esa niña mona puso un aceite. Ah, bueno, pero si yo veo a mi amiga Cecilia, a mi amigo José, a mi amiga Laura poner el aceite y wow, está súper linda, súper arreglada y está haciendo como algo de relajación. Qué chévere, ¿qué será eso? Por eso es personal la experiencia. La repetición crea hábitos. Si tú eres de las personas que ora o que medita o que hace ejercicio, qué importante es que comiences a usar el difusor en el momento de tu oración, el difusor en tu momento de sueño o de hacer ejercicio, o sea que comiences a tener hábitos con Mind and Mood. Vamos a repasar el modo de uso, ¿les parece? Frasco pequeño, aceites esenciales, ¿cierto? Nuestro kit de todos los aceites esenciales de Mind and Mood, que es nuestros frascos pequeños, no se aplican directamente sobre la piel, se aplican en una cuchara de 15 mililitros, aplicar 12 veces el aceite transportador, luego de dos a tres gotas de aceite esencial y con esa cantidad tendrás para el masaje de todo tu cuerpo y ahí sí lo puedes aplicar sobre toda la piel. ¿Por qué no se puede aplicar directamente el aceite esencial sobre la piel? Porque puede que hayan pieles sensibles y como es tan concentrada y tan pura el aroma, puede que haya alguna irritación en la piel, entonces aprovecha esas dos gotitas con el aceite transportador. Si tú eres una de las personas privilegiadas que tiene en su ducha una tina, qué delicia, qué envidia de la buena, pues cuando llenes tu tina vas a poner cinco gotas suavemente de aceite esencial y tres gotas en la ducha, en la pared, para que en el momento del vapor pueda haber ese aroma esencial para ti. ¿Listo? Delicioso. Otra aplicación, ¿cuál es el otro modo de uso del aceite esencial? Respirarlo y al respirar si vas a inhalar lo cierras, ¿listo? Entonces lo respiras, lo inhalas suavemente, cierras y exhalas. Es muy potente y es concentrado el aroma, así que vas a experimentar los efectos del aroma cuando abras cada frasquito. El difusor, ¿cómo se usa en el difusor? 75 mililitros de agua, ¿sí? Que aquí viene la medida del mínimo o del máximo y le pones tres gotas de aceite esencial. Aquí viene con el conector, se los voy a mostrar. el cable viene con el conector, ¿se acuerdan que lo acabé de abrir de la caja? Entonces viene como si fueran unos audífonos, es muy fácil de conectar. Se conecta por la parte de abajo y lo puedes poner a cargar, esto es como una memoria USB, es súper fácil, lo puedes cargar en tu computador o si tienes el dispositivo cargador, pues lo puedes hacer ahí, ¿listo? y lo cargas para poder hacer el ejercicio como les mostré. El difusor lo puedes dejar en tu sala, en tu cuarto, en un lugar donde no lo alcancen fácilmente los niños y funciona con agua y con dos o tres gotas del aceite esencial. Rolones, hablemos de los rolones. Los rolones también vienen de los cuatro aromas, son los que se aplican en la piel, en los puntos de pulso indicados. ¿Qué pasa si yo me aplico el de Relax Me en los puntos que no son de Relax Me? No pasa nada, no se preocupe, están indicados para aplicarlo sobre la piel y para hacer masaje de punto de pulso. ¿Cuál es el punto de pulso para Energize Me? Cuello y hombros. Punto de pulso para Empower Me, dedos y manos. Punto de pulso para Balance Me, al interior de las muñecas. Punto de pulso para Relax Me, plantas de los pies. ¿Cierto? El spray corporal, ¿sí? Eso es diferente a todo lo que les nombren. Es un spray corporal que viene en empaque oscuro y es el que se aplica al ambiente, al cuerpo y en la almohada para un sueño y un descanso reparador. ¿Listo? De los de masas no hay spray corporal, solamente de Relax Me. Entonces, para que lo puedas conseguir y lo tengas ahí a la mano, pues buenísimo porque igual te va a ayudar a tener un descanso reparador. ¿Cómo es que se aplica entonces el aceite esencial? Recorderes, cucharada, 15 mililitros y dos gotitas de aceite esencial. Mezclas y haces el masaje. Te alcanza perfectamente para todo el cuerpo. Uso de los aceites esenciales ya sabemos que en la ducha o con rolón o con masaje o difusor o respirar o en la tina. ¿Cierto? Ese es el resumen. Estos productos los tenemos todos ya en Colombia. Ya les dije que ya me llegó el difusor, así que está en nuestro poder ya todo. Todo lo podemos pedir desde hoy. Es indispensable poder disfrutar el viaje, como les dije, es personal. El uso del difusor, si son tres gotas, te dura 40 días. El masaje, 15 mililitros de aceite transportador y dos gotas de aceite esencial, te dura 50 días. En la tina del baño, si usas cinco gotas, te dura 20 días y en la ducha, si usas tres gotas, te dura 33 días. Entonces, es importante poderlo utilizar según lo que quieras que te dure o según tu momento. No se preocupen que no pasa nada, no pasa, digamos, que nada malo, no hay contraindicaciones. El tema médico se maneja solo con los médicos, el tema es que sufro de tal enfermedad, sufro de tal otra, definitivamente somos restauradores de emociones, no es algo curativo en tema de enfermedad, ya nos ponemos responsables y le preguntamos al médico. Evitemos la exposición al sol en exceso si tocamos nuestra piel con el aceite esencial, que recordemos que no lo debemos hacer, si llega a pasar por algún motivo, pues lavar con abundante agua, sin embargo, las indicaciones están dadas. ¿Habrán herramientas de Mind & Moods? Claro que sí. Videos, protafolio, guía de producto, material digital, capacitaciones y acuérdate que entre más puntos tengas en tu negocio de Mind & Moods, mejores ganancias podrás tener. Importante compartir en tus redes sociales el efecto y el bienestar que ha hecho para ti Mind & Moods, una foto súper linda cuando tú lo estés utilizando, un testimonio del producto, un video corto de tu difusor importante, hacer una reunión de oportunidad, tener un ambiente como les expliqué, que esté tranquilo, donde haya música relajante, poder hacer, si tú tienes temas de yoga o de pilates o de meditación o de ejercicio, puedes implementar los aceites esenciales en esas reuniones y poder tener música, bebidas, almohadas, o sea, puedes hacer una ambientación súper chévere con Mind & Moods, así que anímate porque te van a traer muchos puntos y además de eso vas a poder tener más personas en tu negocio. ¿Cuáles son los consejos? Puedes hacerlo sin presentación de PowerPoint, ¿cierto? Puedes hacerlo con la matica que tengo aquí al lado, con el masaje, con el rolón, con tu rolón, hacer el masaje, los puntos de pulso y hablar sobre la aromaterapia, la importancia de tener emociones sanas siempre. Que sean sesiones cortas, o sea, hoy pues obviamente es una hora y media o una hora y cuarto porque había que hablar de todo, sin embargo, las sesiones cortas, por ejemplo, un día puedes hablar solo de Balance Me, la otra semana te vas a enfocar en Empower Me y así vas a saber a qué prospectos invitar. Si yo conozco a personas que están muy estresadas, pues los voy a invitar un sábado o un viernes en la noche a una sesión de ejercicios de pilates y voy a hablar sobre Relax Me. ¿Te imaginas enfocar por grupos cada semana con un aceite maravilloso? Entonces es importantísimo usar tus emociones siempre, hablar de tu propio testimonio y compartir las ventajas es muy importante. No podemos sobrevender el producto y decir que esto te quita todo y te cura todo porque no es así. Debemos ser responsables y hablar sobre la belleza holística y las emociones que es el bienestar que nos va a traer Mind and Mood. No ingerir los aceites es importante y no hacerlo. Esto es una contraindicación, no lo vamos a hacer y se aplica como lo indicamos. ¿Será importante compartir con las personas Mind and Mood? Claro que sí y decir que somos innovadores porque tenemos ingredientes 100% naturales, pruebas neurocientíficas como la FMRI que es única. aparte de eso tenemos impacto positivo en el bienestar emocional y le llegamos a la necesidad del momento de cada persona. Aquí creo que no hay excusa para mostrarle este producto a las personas. O sea, todos necesitamos relajarnos, empoderarnos, energizarnos y balancear. Equilibrio. Todos los necesitamos todo el tiempo. Importante hacerlo y explicarle a nuestros empresarios o las personas de nuestro equipo explicarle que es una ventaja que podemos tener frente a otras personas. ¿Listo? Que es una ventaja tener los aceites esenciales y poderlos compartir con las demás personas. Vamos ahora a darle paso a nuestro querido gerente de ventas. Entonces, mi querido gerente de ventas, ya te voy aquí a poner como panelista, bienvenido. Les voy a grabar esta capacitación porque hubo ahí un tema con el computador, entonces no se preocupen, yo les pongo, les hago un videíto, todo igual, igual a hoy, igualito, y se los envío para que lo tengamos. Igual lo vamos a subir también a YouTube. ¿Listo? Latinoamérica. Entonces, acá mi querido gerente. Ah, listo, ya te voy a dar el poder. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Les voy a dar mi correo, listo, les voy a dar mi correo para las preguntas que tengan. Mientras, mientras llega mi gerente de ventas, les voy a poner aquí las preguntas más comunes para que las vayamos resolviendo y les doy mi correo y me las mando. ¿Los niños y bebés pueden utilizar Mind & Mood? Pues les voy a contar. Los niños y los bebés son muy sensibles a los aceites esenciales más que los adultos. No recomendamos usarlos en ellos. Siempre se guarda fuera del alcance de ellos y de los bebés. Si tú pones el difusor en tu casa, pues ponlo en un lugar alejadito como en la esquina de la sala y eso y ya. Y pues no siete veces en el día ponerle aceite. No, o sea, es un tema de ser prudentes con los niños. Si le llega a caer a un niño en la manito pues lavar con abundante agua. Sin embargo, por eso es evitar el uso porque recordemos que la piel de ellos es delgada y pues tiene mayor tema de sensibilidad en ellos. ¿Qué método de uso es más efectivo? Prueba diferentes métodos de aplicación para ver cuál funciona mejor para ti. Si yo en este momento me estresé hago que pueda oler relax. ¿Listo? Pero si en cinco minutos tengo que hacer una llamada de reacción adversa que una persona tuvo algo con una crema y yo tengo nervios entonces me va a aplicar Balance Me para concentrarme en qué le voy a decir. Entonces puedes usarlo varias veces en el día diferentes aceites ¿sí? De la forma que se deben usar porque no tiene que ver el uno con el otro ¿sí? Porque son momentos tú no te pones triste y feliz en el mismo instante ¿cierto? Son diferentes. ¿Para qué mezclarlos? No se deben mezclar ¿sí? No hay sentido en mezclarlos porque son momentos diferentes. ¿Puedo ingerir los aceites? Nuestras mezclas de aceites no están hechas para ingerirse nunca los consumas y si los consumes por accidente busca ayuda médica inmediatamente ¿sí? Pues no son para eso. ¿Qué hago si me cae en los ojos? Puede irritarte los ojos así que asegúrate de lavar tus manos y nunca usarlos alrededor del área de los ojos si te cae por accidente lávate durante 15 minutos con agua y contacta a tu médico si el problema persiste. ¿Listo? Siguiente pregunta ¿Qué hago si me irrita la piel? Algunas personas son más sensibles a los aceites esenciales que otras remueve el aceite con un trapo limpio deja de utilizar el aceite y siempre dilúyelos con el aceite transportador ¿listo? Entonces una cucharada de aceite transportador que son 12 shoots dos gotitas de aceite esencial que es el frasco y eso es lo que se puede aplicar en la piel y el rolo también ¿listo? Solito no solito este no Otra pregunta ¿Cómo uso los aceites esenciales? Nuestras mezclas de aceites son fáciles de usar se pueden usar de varias formas para experimentar los beneficios debes respirar su aroma directamente del frasco pequeño y al exhalarla cierra el frasco antes porque puedes contaminar nuestros métodos de uso favoritos son mezcla de aceite transportador y aceite esencial agregas gotas en la tina si tienes tina tres gotas rociar el aroma con nuestro difusor simplemente para respirarla este es el difusor ¿listo? se conecta abajo y lo pones como si fuera una USB en tu computador o en tu dispositivo cargador y lo dejas cargar primero y después lo enciendes este está descargado porque me acabo de llegar pero va a funcionar así como este que tengo acá ¿listo? así así se usa el difusor la cantidad de agua ahí trae mínimo o máximo normalmente lo lleno al máximo y le pongo tres gotitas el aire se va a ver impregnado del aroma y puedes disfrutarlo durante todo el día normalmente ¿cuánto dura? de tres a cuatro horas es la duración ¿listo? para obtener resultados óptimos de las mezclas de aceites usa los ejercicios de respiración entonces balance me con los ejercicios de balance me ¿cuántas gotas de aceite esencial debo utilizar? normalmente se necesitan de una a dos gotas de aceite para experimentar grandes beneficios te recomendamos diluir dos o tres gotas de aceite en 75 mililitros de agua para el difusor ¿puedo usar aceites esenciales si estoy embarazada? si estás embarazada o lactando consulta a tu médico antes de ¿por qué? pues porque hay personas que son alérgicas a algo o hay personas que sufren de vértigo de ciertos temas y algunas aromas les dan más mareo o más vértigo entonces es importante eso ¿listo? esa información si yo la grabo aquí está igual grabada pero les voy a hacer una como más concreta porque aquí hubo temas de mi computador que se cortó entonces se las voy a enviar para que lo tengan ahí a la mano sin embargo este entrenamiento que hizo Irene y Héctor antier que es el mismo que yo hice hoy está en YouTube pueden escribir Mind and Mood Oriflé y es el de una hora y cincuenta ahí está ¿listo? lo pueden tener hoy les voy a enviar de una vez por acá el de Irene y el de Héctor para que vayan repasando de ahí vayan estudiando es exactamente el mismo que les mandé hoy ella fue la que me envió las diapositivas fáciles de realizar ¿listo? acá se los voy a pegar entonces entrenamiento Mind and Mood ¿listo? copien por favor este link para tener todo el entrenamiento y para verlo yo lo estudié varias veces probé todos los aceites en la piel etcétera hice el tema del difusor o sea háganlo háganlo juiciosamente cojan un cuaderno escriban ¿sí? o sea yo soy de colores de escribir de resaltar entonces cada uno de ustedes estudie el tema ¿sí? vale la pena estudiando vale la pena estudiarlo ¿listo? entonces eso es importante les voy a dejar también mi correo ¿no se ve? sí ya lo puse voy a ponerlo de nuevo ¿listo? todos los panelistas aquí va entrenamiento Mind and Mood ¿sí lo ven? todos los panelistas voy a ponerlo acá ah perdón ya a la una a ver lo voy a poner pero entonces no me escriban a la una a las dos pero no no me escriban ahí 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 lo pegué si llegó eso eso entonces no escriban esperen 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 para que todos lo copien no escriban ahí se los voy a poner otra vez ese es el entrenamiento de Mind and Mood completo es este mismo listo perfecto igual yo les voy a hacer uno grabado para que lo tengan también voy a hacer unos videos del uso de cada uno de los aceites cortos como unas cápsulas y se las envío para que los difundan que es lo más importante que no vean tanto a Natalia que lo hagan ustedes mismos con sus aceites vale les voy a hacer esas cápsulas y se las voy a enviar entonces eso esta es nuestra capacitación se las voy a dejar entonces en música se las voy a grabar entonces de nuevo y nos vemos entonces en ocho días que vamos a hablar en ocho días vamos a hablar sobre cómo conseguir más clientes con wellness listo para este año cómo hacer retos de bajar de peso cómo conseguir clientes con wellness va a estar súper chévere así que los espero en ocho días en el viernes del especialista vale un abrazo para todos y nos vemos pronto chau